Música Hace 500 años el pueblo Pijao habitaba las tierras que hoy pertenecen al Tolima. Eran gobernados por el cacique Ibagué, desde las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes hasta el valle del río Magdalena. Dice la leyenda del pueblo Pijao que la madre Agua es una mujer rubia, de encantador aspecto, que vive y protege las fuentes de agua, haciendo conjuros y cantos que desorienta a los viajeros, asusta a los pescadores y se lleva a los niños a conocer las profundidades de los ríos y los remolinos. Cuando son afortunados, los lleva a recorrer las lagunas y los glaciares en la cordillera de los Andes. Los humedales son ecosistemas estratégicos, vitales para los seres vivos en el planeta Tierra. Sustentan la vida de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, durante el siglo XX y principios del siglo XXI, la pérdida de estos ecosistemas fue tres veces más acelerada. Se estima que entre 64 y 71% de los humedales del mundo han desaparecido. El departamento del Tolima tiene 655 humedales, distribuidos entre ecosistemas de alta montaña con lagunas de origen glaciar ubicadas en la cordillera central y sistemas de humedales en zonas bajas del Valle del Magdalena, asociados al bosque seco tropical, que actualmente se encuentran al borde de la extinción. En Colombia, el 92% de estos ecosistemas ha desaparecido. Los complejos de humedales funcionan como esponjas de agua, almacenando y liberando líquido durante las épocas de sequía. Son fundamentales para el abastecimiento humano y la supervivencia de las especies que allí se refugian. A su vez, que regulan la erosión de la tierra, la sedimentación y las inundaciones. Aquí abundan especies de anfibios, peces, invertebrados, mamíferos, reptiles y aves, con un alto grado de endemismo. Cada año, durante el mes de octubre, los humedales se convierten en el resguardo para aves migratorias. En inmediaciones del Valle del Magdalena, este ana de real, o azulón, proveniente del hemisferio norte, toma el sol y se baña junto a los patos locales. Las acciones del hombre son la principal amenaza para los ecosistemas de humedales. La agricultura intensiva, la expansión de las fronteras ganaderas, la tala indiscriminada, el crecimiento urbanístico, la contaminación, la explotación desmedida y la introducción de especies invasoras como el buchón de agua, ponen en riesgo los bienes y servicios ambientales que garantizan la supervivencia de las especies que allí habitan, el abastecimiento de agua a las comunidades en periodos de sequía y el desarrollo de actividades productivas ancestrales como la pesca. En un esfuerzo conjunto para la conservación de los humedales en el departamento del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas, SIDAP-TOLIMA, y el Grupo de Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima, han venido formulando planes de manejo para la investigación, caracterización de especies y recuperación de ecosistemas de humedales afectados por la actividad humana. Durante cientos de miles de años, los humedales han garantizado la vida en el planeta. Por eso su conservación es una prioridad a nivel global. En la medida que las actividades del hombre no se adapten a los ecosistemas que nos proporcionan el sustento, la desaparición de los humedales continuará. La responsabilidad no solo recae sobre los entes gubernamentales, son las comunidades las llamadas a proteger y a empoderarse de sus ricos territorios. Con un alto potencial turístico, por la gran biodiversidad de especies únicas en el mundo que allí habitan. Gracias. 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 Gracias por ver el video